Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loleando. Sí, hoy es viernes 4.30 de la tarde y es día de lolear con todos ustedes. En el espacio de Tu Cuadra Me Cuadra llegamos las Lolas, María Victoria Guerrero y yo para acompañarlos, para compartir con todos ustedes estos temas, especialmente uno que hoy nos ha congregado a todos acerca de reflexiones, de pensamientos y también de obras alrededor de un tema muy, muy especial. Y es el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Querida María Victoria, buenas tardes. Mi Bea, estamos hoy blanquito y inmaculado, diciéndole al mundo, diciéndole a Colombia, diciéndole a Medellín, estamos haciendo memoria, memoria por las víctimas, porque es tan importante y tan necesaria que la palabra reconocer. Es tan importante que se escribe igual al derecho y al revés. Ay, sí. Sí. Se llama palíndromo, ¿cierto? Sí, así se llama. Palíndromo, cuando uno jugaba pequeñito, capicúa. Yo creo que esa la recordamos más porque la otra es más elegante. Por eso estamos hoy vestidos de blanco y por eso estamos hoy, desde esta mañana, desde la emisión de nuestro noticiero de las seis de la mañana, haciéndoles a ustedes memoria acerca de este día tan particular y especialmente vistiéndonos todos los presentadores del Canal de Blanco y llevándoles a ustedes un mensaje de ponte en mis zapatos, porque hoy honramos a las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Y le recordamos a ustedes que nos podemos poner en los zapatos de esas víctimas, de esas familias y de esas personas que han sido afectadas por el conflicto. Y hoy las honramos a todas desde aquí, desde Telemedellín. Y hoy con nuestros invitados, los tres invitados que tenemos, me llevaba como una reflexión y es que definitivamente desde nuestro punto, desde nuestro momento de la vida, podemos hacer tanto por el otro. Y la invitación a esa y a la reflexión que quiero llegar hoy es a eso, es de que siempre estamos pensando que hagan otros, no tengo plata, no hay forma, ¿cómo voy yo a impactar a otros? Mire, Bea desde sus redes, todo el tiempo le está ayudando a las personas a la autoestima, seguridad, amor propio, amor por el otro, admiración. Yo desde mi profesión le estoy diciendo a los demás, sí se puede, es importante seguir, caernos y nos podemos levantar, seguir soñando y renacer todos los días. Entonces, hoy con nuestros invitados vamos a demostrarles que desde su mundo, desde su entorno, se puede hacer tanto, pero tanto, mi Bea. Y se puede hacer mucho con esas pequeñas obras, María. Yo creo que las pequeñas obras van sumando y se van convirtiendo en grandes gestos. Y muy bien lo dices tú, no hay que esperar a que el otro lo haga para salir a emular su ejemplo. No, yo también puedo liderar una iniciativa, por pequeñita que sea, una etiqueta, ponte en mis zapatos, una recordación, un mensaje especial para las personas, pero siempre hacerlo, no estar esperando, porque se nos pasa el tiempo. Y a ustedes no se les vaya a pasar el tiempo de hacernos las llamadas aquí al programa, porque ustedes hacen parte muy, muy importante de nuestro programa. Invitados a Loliar con todos nosotros a través del 268-6030. Aquí vamos a estar pendientes de sus llamadas y de que compartan con nosotros y nuestros increíbles invitados en el día de hoy. Entonces, a tomar asiento, mi Bea. Tomemos asiento y vamos a llamar a nuestro primer invitado en esta tarde de hoy aquí en Loliando. Recuerden, 268-6030 y se pueden comunicar con nosotros. Él es Iván Palomino, es subsecretario de Justicia Restaurativa. Y con él, precisamente, vamos a hablar de este tema, de la importancia de dialogar, de encontrarnos en la palabra y a través de la palabra hacer memoria y hacer memoria en nombre de las víctimas en nuestro país. Iván, bienvenido a Loliando. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Él también vino aquí de Inmaculado. También de blanco, como corresponde. Sí, blanco es el color. Qué bueno, Iván. Así es, muy gracias. ¿Cómo estás, Iván? ¿Por qué es importante una jornada como la de hoy, este día nacional, hoy 9 de abril, además, un día que se recuerda tanto en nuestra historia, marcado por el bogotazo? Yo creo que las víctimas en general, todos los días solidarizarnos con ellas es relevante. Pero desde hace 10 años que se creó la ley 1448, la ley de víctimas, el país viene enfocando todos sus esfuerzos para que en un día específico nos pongamos todos a reflexionar sobre qué fue lo que pasó en el marco del conflicto armado. Porque hoy tenemos más de 9 millones de víctimas en el país y justamente en eso radica la importancia de poder sentarnos en un día como hoy, desde, como lo decías, en algunas acciones chiquitas, otras más grandes y poder reflexionar sobre el deber de memoria que tenemos con nuestras víctimas y poder que les llegue ese mensaje de solidaridad que nosotros generalmente durante toda la labor que hacemos podemos transmitirles día a día. Pero hoy es un día también para que sean otras personas las que tal vez no son tan afines a estos temas, a que también les llegue este mensaje de que existen víctimas del conflicto armado, de que estas víctimas han pasado por situaciones muy difíciles, de que debemos reconocerlas, que debemos garantizar sus derechos y que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos justamente para eso, para garantizar esos derechos de las víctimas. Hoy yo pensaba, yo siempre me contradigo en un tema del pasado, porque desde la psicología yo digo no el pasado, pero qué tan importante y justamente hoy tenerlo tan presente para justamente no repetirlo y qué tan importante es el pasado hoy para recordar y poder reconocer y poder llamar en el amor, en la memoria, en las acciones a todas las personas que como dices tú la han pasado supremamente mal. Claro, así es, yo creo que en la Secretaría de la No Violencia que tiene reciente creación hemos hecho unas reflexiones muy importantes sobre el pasado, sobre el deber de memoria y nosotros hemos dicho y venimos cada vez reflexionando más sobre ese tema y es el pasado importa mucho, la memoria es fundamental para construirnos, para ver qué es lo que queremos construir a futuro, pero en todo caso no nos define, hay cosas del pasado que importan, pero que importa más hoy lo que estamos haciendo seguramente, muchas víctimas del conflicto armado han logrado reponerse también a esa historia de dolor y hoy son ciudadanos también que están aportándole justamente a que Medellín salga adelante, son empresarios, son artesanos, tienen sueños por cumplir y si bien ese deber de memoria es muy importante, es igualmente importante también lo que viene y construir ese camino con ellas es muy importante. Y en esa construcción de ese camino Iván, estas personas llegan a la Secretaría de la No Violencia, llegan a tu subsecretaría y ahí se pueden encontrar con formas de acompañamiento para buscar ese futuro y labrar ese futuro tan importante también luego de hacer la memoria y de reconocernos en ese pasado. Claro, así es, la alcaldía tiene esta apuesta muy grande en la creación de la secretaría, que básicamente significa darle un lugar mucho más relevante también al trabajo con las víctimas del conflicto armado, tener una dependencia a nivel de secretaría no es algo que puedan darse el lujo, por decirlo de alguna manera, muchas ciudades, Medellín lo puede decir, tenemos una secretaría y eso demuestra el compromiso que hay con la población víctima, justamente para eso, para que inclusive una vez ocurre el hecho victimizante, puedan acercarse, la Secretaría de la No Violencia cuenta con un equipo de atención y reparación a víctimas que es referente en el país por sus modelos de atención, por la manera en que acoge a las víctimas cuando llegan a la ciudad. ¿Qué tipo de violencia es para que le contemos a nuestros televidentes y puedan tener claro? Claro, estamos hablando sobre todo de víctimas en el marco del conflicto armado, bajo un marco normativo también muy claro, que son víctimas que hayan sido, que sus victimizaciones hayan ocurrido desde el 1 de enero de 1985 hasta ahora, y pues si se mantienen hechos en el marco del conflicto que desafortunadamente todavía se mantiene en el país, pues también pueden hacer las declaraciones de sus hechos victimizantes. Y lo que hace la Alcaldía, la Secretaría en particular, este equipo de víctimas es acogerlas, orientar su declaración en el Ministerio Público, brindar la atención humanitaria, seguramente cuando ocurren estos hechos hay un estado de indefensión muy fuerte en el que quedan las personas, nuestra labor, nuestra competencia como administración es entregar esa ayuda humanitaria, y a partir de ahí iniciar todo el acompañamiento, acompañamiento psicosocial, pero también acompañamiento para que puedan estudiar, puedan vincularse a falta de generación de ingresos, hay retos grandes con las víctimas, por supuesto, es un número muy importante también en la ciudad, estamos hablando de alrededor de 700 mil personas que debemos, con quienes debemos trabajar, con quienes debemos procurar cada vez más y mejor acceso a oferta de vivienda, generación de ingresos, de educación. Y la atención se hace desde el niño más pequeño hasta el más adulto. Así es. Sí, 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 llegan, pues digamos, el conflicto desafortunadamente no diferencia, no distingue edades, no distingue géneros, razas, entonces justamente eso es parte de las cosas que hacen a Medellín, referente en sus procesos de atención también a nivel país, y es tener en cuenta esos enfoques diferenciales, cuando no es lo mismo atender una persona mayor, como tú lo mencionas, que atender un niño, que tal vez atender una persona en condición de discapacidad, todo eso tiene unas particularidades que se abordan en los procesos de atención de la subsecretaría, del equipo de atención a víctimas de esta Secretaría de la No Violencia. Iván, porque cuando hablamos de estos temas es tan importante también recalcar la no repetición, porque lo mencionamos tanto, voy a aprovechar para recordarles a nuestros televidentes, la línea telefónica 268-6030, si alguien tiene una duda o un aporte alrededor de este tema, bienvenido, 268-6030. ¿Por qué es tan importante, cuando estamos hablando de este tema, hoy en el día de la memoria y solidaridad con las víctimas, recordar el tema de la no repetición? Sí, hoy en esta agenda que tú mencionabas, que hemos tenido todo el día bien intensa alrededor de esta reflexión, alguien decía que tal vez la mejor reflexión y la mejor manera de solidarizarnos con las víctimas es que no haya más víctimas, que pare la guerra, que más quisiéramos que pudiéramos hacer un corte y dedicarnos a brindar la mejor atención que se pudiera a estas víctimas que tenemos hoy. Y justamente eso es una de las apuestas con las que se crea también esta Secretaría de la No Violencia y es poder mandar un mensaje de que este acuerdo de paz que fue firmado era una gran oportunidad, es una gran oportunidad justamente para mirarnos a los ojos, para parar esta guerra, para parar esta máquina de víctimas, por decirlo de alguna manera, pensando en que no haya más víctimas al futuro y que estos hechos que le ocurrieron a tantos compatriotas, a tantos medellinenses también, a tantas personas de diferentes lugares del país que han llegado a Medellín, pues no ocurran más a más personas. Cuando estamos en redes, todos accediendo al hashtag Ponte en mis zapatos, ¿qué es lo que realmente le queremos decir al mundo, a la sociedad? Sí, esto es una idea maravillosa que surge del trabajo con la Mesa Municipal de Víctimas de Medellín. Es una iniciativa desde las mismas víctimas, donde hacen un llamado a la ciudad, justamente con algo que nosotros debemos también reflexionar y es con comportamientos cotidianos podemos estar estigmatizando, y seguramente nosotros no lo sentimos, pero las otras personas sí lo sienten, y el llamado a las víctimas es justamente a eso, a no estigmatizar, a decir, por un momento intenta ponerte mis zapatos, intenta sentir lo que yo siento por haber pasado lo que pasé, y a partir de aquí construyamos, porque también eso es algo muy importante en lo que la Mesa de Víctimas de Medellín y las víctimas de Medellín hacen mucho énfasis en su historia. Hay cosas muy importantes, pero todavía hay un camino muy grande por recorrer que quieren hacerlo con todo. Vea, es cierto que es un discurso, cuando él empieza a contarnos empezamos como a sentirnos y a conmovernos con toda la situación, y nos ponemos de verdad en los zapatos de toda la situación. Absolutamente, porque es que además es ponerte en los zapatos por un ratico, por un día, no estamos pidiendo más, pero a partir de ahí se pueden generar esos pequeños gestos y esos pequeños actos, porque estamos hablando de ponernos en los zapatos de personas que han sufrido desarraigo, que han sufrido pérdidas, que han sufrido diferentes formas de violencia, entonces es también darle forma a esa empatía tan importante en la vida cotidiana y especialmente en un día como hoy. Y hoy a las 8 de la noche, Iván, en el especial que tenemos preparado para todos los televidentes acerca de este día, vamos a hablar del lanzamiento oficial de esta campaña y con ese numeral tan lleno de sentido y de contenido, hacia el otro. Ponte en mis zapatos. Sí, sí, viene algo muy importante en lo que hemos venido trabajando que queremos presentarle a la ciudad, que es esa idea de invitarlos a ponerlos en los zapatos de los otros. Es el momento para hoy día de las víctimas darle el protagonismo a las víctimas del conflicto armado, pero también iniciar en un trabajo, en un reconocimiento que debemos hacer también a otras poblaciones en el marco de lo que nos ha dejado el conflicto, porque el conflicto armado, si bien ha dejado a las víctimas, no solamente son las víctimas las que han estado allí. Nosotros como sociedad también hemos tenido un rol en esto y por supuesto los responsables que han estado en el marco del conflicto también tienen su participación en todo esto a lo que nos enfrentamos. Y en este especial vamos a hablar de eso, de ponernos en los zapatos de las víctimas, pero viene también un momento que vamos a ver seguramente en este especial en la noche, en donde viene una miniserie también de contar historias, próximamente eso se va a ir dando de a pocos, no solamente de las víctimas, sino también de los responsables, porque en la misma sociedad al final esto se trata de mandar un mensaje de reconciliación, de que por supuesto hay un daño muy grande que se causó a las víctimas, que sufrió también el país, que sufrió la ciudad, pero también hay unos responsables que han tomado una decisión valiente de dejar las armas, de pedir perdón, de decir la vida ahora está en el marco de la legalidad, queremos construir ciudad, queremos construir país de una manera diferente. Y en esos mensajes también hay un gran lugar para la no estigmatización, para la reconciliación, y es algo muy importante, yo he visto una enorme generosidad de parte de las víctimas del conflicto armado cuando se trata de hablar de reconciliación. Siempre hay una gran disposición, seguramente hay diferentes categorías o tipos, asociaciones de víctimas, pero en general hay una gran generosidad para poder asumir todo esto que pasó en el marco del conflicto armado también como país para avanzar. Nos quedan unas grandes reflexiones, el pasado no nos define, reconstrucción, reconciliación, perdón, empatía, y seguir. Me parece súper bonito. Y no estigmatizar también. No estigmatizar. Iván, gracias por acompañarnos, por traer tu palabra y estas reflexiones a este momento aquí en Loliando. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, por abrir este corto espacio para poder poner a la ciudad también a reflexionar y a pensar en qué ha pasado, por qué todas estas víctimas y qué vamos a hacer por ellas, cómo vamos a ponernos en los zapatos de las víctimas del conflicto. Muchas gracias. Espacio que se va a ampliar hoy en el transcurso de nuestra programación para que ustedes estén muy pendientes a las 8 de la noche un especial con la presencia de diferentes autoridades aquí en Telemedellín y a las 8 y 30 de la noche se va a emitir, se va a proyectar el trabajo documental de Miguel Salazar, Ciro y yo, la historia de un hombre que ha vivido diferentes tipos de violencia ha sido víctima de diferentes actores armados en el país pero sigue adelante, Ciro sigue adelante y dice que en La Paz está la verdad y hay un camino ahí. Entonces, para que ustedes estén muy pendientes de nuestra programación y para que recuerden que hoy estamos conmemorando el Día de la Memoria y solidaridad con las víctimas. Vamos a un breve corte de mensajes, esto es Loliando y ya regresamos. Se han dejado las armas y las hemos cambiado por partituras, hemos alzado la voz pero las hemos alzado para que nuestro canto fluya. Yo no me descubrí, la que me descubrió fue mi señora, ella me escucha por ahí talariar alguna canción romántica o algo por el estilo y cuando hicieron la invitación fue la primera que me dijo, mijo, usted por qué no participa. Desde que llegamos, llegamos con un poco de temor entre todos, además lo más maravilloso de todos es que no nos presentamos todos como si fuéramos ni víctimas ni victimarios. Lo que más nos llena a nosotros es el público y saber de que el público nos acepta. Estamos muy felices porque después de todo este tiempo de encierro es la primera vez que nos volvemos a juntar para cantar. Nosotros somos el Coro de Reconciliación. ¡Gracias! 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 Viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros aquí en Loliando. Pasando la tarde con ustedes allá en casa. Y ustedes pueden compartir con nosotros a través del teléfono 268-6030. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están viviendo este aislamiento preventivo? ¿Cómo se están cuidando? ¿Tienen las ventanas abiertas? ¿Tienen puesto el tapabocas? ¿Hay buena ventilación? Vamos a cuidarnos todos, María Victoria. Yo me volví con esa cantalética, con esos dos elementos, tapabocas y ventilación. Estarán comiendo empanaditas, estarán comiendo pañuelito. Estarán comiendo que vea allá en sus casitas. Chocolatico caliente, mezcateando. Y nosotras con esta mesita vacía. No, por Dios. Vamos a hacernos ese propósito para la próxima semana. María, vamos aquí a conversar con Miguel Salazar sobre Ciro Galindo. Miguel Salazar es el director de esta pieza audiovisual que vamos a ver esta noche en Telemedellín. Miguel ha dirigido seis documentales, seis largos, dos cortos. Tiene dos libros de fotografía. Es un hombre que sabe narrar muy bien, contar historias, historias que nos llegan al alma. Y él sí que se ha dedicado a contar estas historias. Y en este caso, da cuenta de la historia de vida de Ciro Galindo, a quien conoce desde hace más de 20 años. O sea que está muy cercano a la fibra y a lo que ha pasado con la vida de Ciro. Entonces, Miguel, hola, ¿cómo estás? Hola, un saludo para todos. Un gusto estar con ustedes acá en Telemedellín. ¿Cómo te ha ido? Bien, contento de que Ciro y yo pasen esta noche por Telemedellín, Día Nacional de las Víctimas. Muy emocionado. Es la primera vez que va a pasar por Televisión Nacional. Así que contento. Después de una gran ronda por cines y por plataformas, hoy es la primera vez que lo va a ver el público en televisión abierta. Así que muy contento. Vea, yo sí quiero empezar con una pregunta. Sí. Yo estaba buscando información y encontré que tú habías conocido a Ciro cuando estabas tomando unas fotografías por allá en Caño Cristal. Nos cuentas así resumidito cómo conociste a Ciro. Mira, yo conocí a Ciro en 1996, hace ya, veamos, para 25 años. Yo era fotógrafo, estaba haciendo un libro de fotos que se llama Colombia Panorámica, un libro azul, así grande, que deben haber visto en algún aeropuerto. Y para hacer la historia breve, yo fui a la Macarena, iba a fotografiar Caño Cristales, me dejé del avión y Ciro era el guardaparques de la Macarena. Yo me necesitaba a un guía y le dije, Ciro, venga conmigo. Me dijo, no puedo, pero váyase con mi hijo. Así que me fui con su hijo John, de 14 años, de guía hasta Caño Cristales. Y para hacer la historia breve, al llegar al Caño, John se tiró a nadar en unas mollas y se ahogó frente a mí. Fue una experiencia muy trágica. Le tocó ir a contarle a Ciro, a su padre, que su hijo se había ahogado. Al día siguiente lo sacamos del Caño y fue una experiencia realmente traumática para todos que nos unió de por vida. Así es como empieza la película y así es como se cuenta la historia de vida de Ciro, que es en últimas la historia de Colombia y en últimas la historia del conflicto colombiano de los últimos 60, 65 años. Y está representada en una persona que además entonces encontrándose ante tantas tragedias los une a ustedes de por vida, como bien lo dices, Miguel, esta tragedia. ¿Cómo ha sido acompañar a Ciro en estos años y tener hoy ya listo para presentar en televisión pública Ciro y yo ese testimonio de vida tan profundo de una persona que sueña vivir en paz, como bien lo dice la presentación del documental? A ver, la relación con Ciro ha sido, yo diría que muy intensa. Para mí ha sido algo que me cambió la vida. Ciro es una persona que ha sufrido la guerra desde todos los lados. Él, digamos, después de que nos conocimos en el 96, perdió a su hijo mayor. Dos años después empezó la zona de despeje en La Macarena y su hijo de la mitad fue reclutado por la guerrilla de las Farc con tan solo 13 años. No les voy a contar toda la película, pero él sufrió desplazamientos. Su otro hijo fue reclutado por los paras. Entonces, digamos que tuvo una vida muy, muy, muy trágica. El documental se empezó a hacer en el 2012, 2013, en un momento que Ciro estaba desplazado en Bogotá y sigue su proceso, digamos, de entrar al proceso de ley de víctimas. Sigue también esa expectativa del país frente al proceso de paz, ver si realmente una persona como Ciro, que ha sufrido la guerra de todos lados, tiene una segunda oportunidad. Yo creo que lo que muestra la película es eso, la resiliencia de Ciro, la capacidad de perdón de una persona que ha sufrido los embates, vuelvo y lo digo, no de un sector, sino de absolutamente todos los sectores de la sociedad. Creo que ese es el mensaje más poderoso que tiene Ciro, que es el poder del perdón. La dignidad que tienen las víctimas, que es lo que nos enseña él a realmente no darse por vencido, a pesar de que uno cree que lo tiene todo perdido. Les cuento, después de mostrar esta película en muchos festivales de cine, en las salas de cine acá en Colombia, que estuvo cuatro meses, en universidades, colegios, en muchas vueltas, la reacción es la misma en el público y es que se acercan a Ciro a hablarle, a darle un abrazo. Es algo que me ha conmovido mucho. Gente que lo para en la calle dijo, Ciro, usted es el de la película, señor, usted es un berraco, déjeme darle un abrazo. Y para mí eso ha sido el mensaje más poderoso de esta película, ver que a través de una persona, de Ciro, de un ser humano, de un superhéroe, como yo lo llamo, el mensaje de que un país diferente es posible, le ha llegado a tanta gente. Creo que es el poder de Ciro y yo entender que lo que pasó en Colombia, lo que se vivió, no se puede repetir, que realmente está en nuestras manos forjar una sociedad y un futuro diferente, sobre todo para las nuevas generaciones que vienen. Miguel, tenemos una llamada. Adelante. María, ¿cómo estás? Bueno, se nos fue, pero es la segunda vez que se nos va María. María, vuelvenos a marcar, por favor, 78, 60, 30, es que tenemos estos invitados que hablan tan delicioso y nos conmueven tanto con sus palabras. Yo aquí estoy de ojo aguado, María. Sí, ya estaba llorando. Miguel, escuchando la historia de Ciro y viendo esas imágenes del documental, porque además tú nos dices, es una persona que cree en la paz y que cree en el perdón. Pero sabes una cosa, Bea, y yo creo que a Miguel le ha tocado es, ¿cuántos Ciros te habrás encontrado en el camino? Porque yo siento que cuando muchas personas ven el documental, se acercan a ti a decirte, me pasó algo similar o algo muy parecido, entonces yo creo que es como la representación de muchos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Ciro es la voz de muchas personas en Colombia que no se han atrevido a expresar su voz. También de eso se trataba este documental, de darle voz a aquellos que no han tenido voz y darle voz al dolor. Lo que dice Shakespeare, da palabra al dolor. El dolor que no habla, gime en el corazón hasta que lo rompe. De eso se trata yo creo que también hacer la paz, de sacar nuestro dolor y mostrarlo y no tener vergüenza de esto y entender que esto nos afectó a todos como sociedad. Creo que ese es uno de los mensajes poderosos también que tiene Ciro, que no tiene miedo a mostrar su dolor, que perder un hijo es muy doloroso, que ser un padre que pierde a sus hijos en Colombia no es normal en la humanidad, y que en este país de alguna manera se ha normalizado. Creo que Ciro nos conecta con la esencia humana, con lo básico que es la vida y nos da ese mensaje, que vuelvo a insistir, de perdón, de resiliencia. Creo que Ciro representa al menos a las 8 millones de víctimas que están registradas oficialmente, pero creo que todos nos identificaremos en algún momento con un pedacito de él. Y además con esas posibilidades que tú mencionas de reconocimiento, de vernos en el espejo que es Ciro, especialmente con la etiqueta y con el mensaje que queremos transmitir nosotros también hoy, en esta conmemoración, Miguel, y es Ponte en mis zapatos. Creo que cerrar esta jornada luego del especial de las 8 de la noche y cerrarlo con la proyección de tu documental, va a ser la manera ideal, si se quiere, si cabe la palabra, de ponernos en los zapatos de alguien como Ciro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y lo interesante de Ciro es que Ciro no tiene bando, Ciro es un ser humano que sufrió la guerra de todo, vuelvo y digo, del ejército, de los paras, de la guerrilla, del mismo Estado con su indiferencia, de la misma sociedad, que eso es lo que yo quería mostrar, que esta guerra no tiene bando, que esta guerra se lleva a los niños, ¿cuántos niños no fueron reclutados por los ejércitos? Los hijos de Ciro, Ciro mismo lo cuenta que en los 60 se le iba a ser reclutado por las guerrillas del llano. Es un ciclo interminable que yo creo que esta película, aquellos que de golpe no creen en la paz o que tienen dudas o que tienen mucho dolor adentro también, que es algo también que yo comprendo, de golpe esta película les va a decir, oiga, mire, si este señor tiene la capacidad de perdonar, tiene la capacidad de seguir adelante y de querer una sociedad diferente, porque no lo hacemos nosotros, yo creo que ese es el mensaje poderoso de Ciro y ese es el mensaje en el que yo pienso todos los días, el día en que realmente me siento débil, me siento cansado, pienso en Ciro, digo, no, este señor no se ha dado por vencido nunca, ¿qué se va a dejar uno caer en estos momentos? Que esa sea la lección y el mensaje que recibamos muchos esta noche. Miguel, perdónanos un momento, vamos a recibir la llamada de María Olga Vélez que nos llama desde el municipio de La Estrella. María Olga, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás querida? Bien, ¿y ustedes? Bien, ¿cómo te ha parecido el programa de hoy lo liando con nosotros? Muy bueno, muy bueno, porque yo también soy desplazada de Salgar, Antioquia, de una vereda El Concilio, pero he puesto dos pesos en la denuncia y no me han hecho caso ni alcalde ni a la estrella. Sí. Entonces estoy con ustedes porque también soy una persona desplazada. Ah, bueno, ¿y qué aprendizajes has tenido de esta experiencia de vida tan lamentable, pero que puede resultar siendo tan resiliente también, María Olga? Sí, muy horrible porque a mí me trajeron de mi pueblo o de mi hereda cuando tenía apenas como cinco meses. Sí, señora. Entonces tengo, mi madre me contaba que la salida de allá fue muy horrible porque mi mamá tenía nueve hijos cuando nos sacaron de allá del perruño de la tierra donde vivía. Sí. Y he ido donde nací, fui con mis hermanos y conocí la parte donde vivieron mis padres, que es en el concilio en Salgar, Antioquia. Sí. Y he tocado puertas, pero no me he podido conseguir nada. Bueno, María Olga, le voy a pedir a las personas de producción que tomen tu número telefónico para mirar a dónde te podemos orientar o de qué manera te podemos ayudar y especialmente agradecerte de tu participación porque hoy es el día en que honramos a personas como tú, a ti y a tu familia. Gracias por compartir con nosotros tu historia, María. Muchas gracias. Un abrazo muy grande para ti, María. Por ese programa tan maravilloso. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, chao. Gracias. Seguimos con Miguel. Claro que sí, Miguel. Esto nos pasa todo el tiempo en lo liando y es encontrarnos con las personas que se identifican con las historias que compartimos y especialmente con los autores de la obra. Qué privilegio tenerte aquí, escuchar tus palabras y sobre todo mirar ese ímpetu que tú tienes para narrar, para poder hacer visibles a personas como Ciro. Sí, mira, gracias. Yo creo que a este país le falta eso, contar historias de gente común y corriente que como Ciro han hecho cosas extraordinarias para sobrevivir. Yo creo que, y también creo que muchos de los relatos de la gente que ha sufrido la guerra necesitamos conocerlos. Yo creo que parte de lo que buscaba el terror político y la violencia era anular esos relatos. Yo creo que esa violencia nos devuelve a la época de la barbarie donde ni siquiera el lenguaje existía, donde ni siquiera la gente puede poner en palabras lo que ha habido porque rompen llanto. Y parte del proceso de entender lo que nos ha sucedido y de superar eso es llamar las cosas por su nombre, es contarlas. Eso creo que es el proceso que logramos hacer con Ciro, que es de alguna manera que su historia tuviera un principio, una mitad y un final que vuelve a la esencia de contar historias desde los griegos y lo que uno hace con sus hijos, contar historias en la noche. Yo creo que el hecho de poder hacer eso hace que uno el dolor lo pueda llevar un poco mejor. No sé cómo explicarles, no creo que eso quite las penas ni los sufrimientos, pero hace que el relato cobre sentido y que no se quede solamente en la barbarie, en el fin del lenguaje. Así que es en últimas también lo que ha tratado de hacer la violencia, silenciar a aquellos que piensan diferentes. Entonces creo que el gran reto de Ciro y yo es eso, poder contar la historia de un colombiano que hizo lo imposible por sobrevivir y a través de la historia de él se cuenta la historia de Colombia, como ustedes dicen, de tanta gente que es similar a Ciro. Creo que también para la gente que vive en la ciudad, que ha visto la guerra un poco a lo lejos en la televisión, esta película le va a dar la oportunidad de entenderla desde cómo se vive en el campo, desde una manera cercana. Y creo que va a hacer que uno no sea indiferente. Yo creo que en la ciudad nosotros hemos mirado para otro lado durante tanto tiempo. Creo que ha llegado el momento realmente de ser solidarios, de apoyar y de realmente construir una sociedad diferente. Yo no quiero vivir en el país en el que crecí. Yo viví en un país en 40 años en guerra, era como lo normal. Yo hice esta película para entender y para mostrarle a mis hijos el país en el que viví y para que no sea así. Uno hace ejercicios de historia y de memoria para hablar del presente. Y la historia trata de explicar un poco lo que estamos viviendo. Y creo que esta película le da a uno luces sobre por qué hemos llegado a ser como somos, pero también nos da luces de una sociedad diferente, de tener esperanza. Creo que tiene como en la vida, al final tiene que haber esperanza, si no, pues apague y vámonos. Miguel, ya nos quedan muy poquitos minutos, pero yo no quiero que te vayas y que por favor nos cuentes. Y quiero pensar de una forma muy positiva que la vida ha recompensado de alguna manera a Ciro. Y quiero saber cómo está Ciro hoy. Sí, miren, Ciro, sin duda van a ver que la película es un viaje duro, pero la vida de Ciro es mejor hoy en día. Ciro hoy en día tiene una nieta, su hijo es Neider, que sale también en la película, tiene una hija de cuatro años, que es el sol de ellos. Ciro también hoy en día es un líder importante en su comunidad. Digamos, una casa por la que lucha en la película es una casa que hoy en día tiene un segundo piso. Y Ciro se graduó de un programa de liderazgo de la Universidad de los Andes, de la Fundación Compas, antes de la pandemia. Entonces él realmente tiene un programa de liderazgo en su comunidad, ha ayudado sobre todo con cosas de medio ambiente, a limpiar los ríos de su barrio. Sacó el otro día más de, con ayuda de toda la comunidad, creo que ocho toneladas de basura del caño que queda cerca su casa en Villavicencio, moviendo a los vecinos, o sea, a pura punta de entusiasmo. Entonces él es una persona que creo que tiene una vida mejor hoy en día, que es respetado por su comunidad, que ayuda a que la gente desplazada del meta encuentre los caminos, digamos, de alguna manera del Estado para formalizarlos. Ciro, a pesar de todo lo que sufrió, fue una persona que siguió creyendo en las instituciones. Es algo que a mí me sorprendió, porque yo lo habría dejado así hace mucho rato, pero esas instituciones, de alguna manera, con toda la precariedad que hay en este país, le han respondido hasta cierto punto, lógicamente con mil problemas, pero él tiene una vida mejor y tiene eso, una luz de esperanza de que las cosas pueden ser diferentes y que la paz puede llegar de alguna manera para todos en Colombia. Miguel, gracias por acompañarnos y especialmente por darnos esperanza y por cerrar con esa luz que es Miguel hoy para su comunidad y que es la nieta para la vida de Miguel. Te quiero agradecer por acompañarnos hoy de Ciro. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y los invito a todos los televidentes de Loliando a ver esta noche a las 9, Ciro y yo, por Telemedellín. Un abrazo muy grande para ti, Miguel. A ustedes, gracias. Hasta luego. Yo ya la quiero ver y creo que voy a tener los clines al lado porque qué historia, pero sobre todo con ese ejemplo de vida, de la resiliencia, el perdón, la esperanza, que todos tengamos esperanza y no se pueden perder hoy a las 9 de la noche, Ciro y yo a través de nuestro canal. Una historia de vida, de esperanza y de perdón. Vamos a ir a un breve corte aquí en Loliando, pero tengan el teléfono a la mano porque el invitado que viene, ustedes se van a antojar de cómo él habla, de cómo él vive y de cómo él cocina. Ya viene con nosotros Tulio Zuluaga. Ya regresamos. Gracias por acompañarnos en esta tarde de Loliando, que esta semana se extendió hasta el viernes para todos ustedes. Nos pueden llamar, pueden conversar con nosotros a través del 268-6030. Tan cierto lo que decía ahorita nuestra directora hablando de que Miguel prefiere narrar desde el documental y no desde la ficción porque en el documental es más fácil acercarse a las personas. ¿Cómo acercarse a las personas lo hace nuestro siguiente invitado o se le acercan a él mucho también? Tulio tiene cantidad de historias y a mí me emociona muchísimo cuando las veo en sus redes sociales de personas que se le arriman y le dicen, usted es Tulio, en un avión, en la calle. Creo que una chica se le arrimó en esto hace un tiempo en un avión con unos tamales. Es que yo quiero que usted conozca los tamales de mi mamá. Y si alguien sabe transformar vidas y yo creo que él sin proponérselo y sin que esa fuera su intención ha transformado la vida de una cantidad de personas, María. Vea, pero ¿sabes también qué es lo bonito? Que él venía de situaciones difíciles y él venía e intentaba una cosa y no le daba y él volvía e intentaba y de la manera más bonita, desde el amor, dando al otro. Mira lo que resultó tan bonito para él y para todos. ¡Tulio! ¡Tulio! Oye, gracias, gracias por esa presentación tan bonita. Y sí, la vida es como... a veces es que uno no se da cuenta, ¿no? La vida es como un rompecabezas. Beatriz me conoce a mí hace muchos años y sabe que durante muchos años estuve revoloteando alrededor del mundo de la gastronomía y buscando una fórmula para poder compartir con las demás personas. Y luego cuando empecé a enganchar lo que sucedía con la vida real, empecé a encontrar detrás de cada historia. Es decir, cuando algo pasaba yo decía, ¿por qué me pasó esto? Y me ponía a pensar y a reflexionar y empecé a encontrar una cantidad de historias preciosas que uno decía, esto no pudo haber sido casualidad. Esto parece... Por eso es como si fuera alguien que estuviera moviendo los hilos y cuadrando las cosas como esto. Por eso es que uno siempre debe preguntarse no el por qué, sino el para qué. Sino el para qué. ¿Y tú qué hacías en ese momento? Mirabas al cielo y decías, ajá, por aquí es. No, mira, yo te voy a contar una historia muy impactante que creo que ha sido... A partir de ahí fue cuando yo dije, espere, voy a comenzar. Oiga, ni siquiera la saludé. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hay querido? Muchas gracias. Ya me dio pena. Mira, me puse colorado. Muchas gracias por la invitación y bueno... Él entró como por su casa, como es. Como una tromba, como decía mi abuelo. Mira, resulta que una vez, imagínate, aquí creo yo que empezó a hilarse todo con mucha fuerza. Resulta que una vez iba para Pereira a hacer un recorrido de esto del Burger Master y tal. Entonces me fui en la motocicleta, yo soy fanático de las motocicletas. Y cuando llego a Pereira, al hotel, o sea, yo llego al hotel normal ese día y me dicen en el hotel que no encuentran mi reserva. Yo digo, pero si toda la vida me he quedado en este hotel, en la oficina, hicieron la reserva. ¿Cómo que no encuentran la reserva? Llamo a la oficina y me dicen, no, sí, pues aquí la tenemos. ¿Quién sabe qué pasó? Se traspapeló. Yo dije, bueno, yo estaba parado, me paré después, entonces una bomba de gasolina y les dije, búsqueme otro hotel. A los 10 minutos me llaman y me dicen, Tulio, no me vas a creer, no hay hoteles en Pereira. Entonces yo dije, miércoles, entonces consígueme algo en Armenia, consígueme algo en alguna otra parte y yo me voy para allá. Ah, bueno, listo, entonces espéranos 10 minutos mientras ubicamos algún hotel. No hay hoteles en Pereira, la cosa más rara que yo. Todo estaba copado porque había una convención de transportadores. Entonces yo me quedé ahí en la moto y yo dije, qué pasará, qué cosa más rara. Y me llama, en ese momento el director de los cursos de Tulio Recomienda, nosotros hacíamos un curso llamado El Rey del Asado, y me dice, Tulio, mira, es que el hotel en Santa Rosa, donde hicimos en Santa Rosa de Cabal, donde nosotros hicimos el curso la semana pasada, yo le dije, yye, yye, ¿y dónde queda Santa Rosa de Pereira? Me dijo, a 15 minutos. Y yo le dije, y es un hotel, y ahí hiciste el curso. Sí, claro. Dije, por Dios, me salvó la vida, ¿será que tiene una habitación para mí? Y el director me dice, espérate, ya lo voy a llamar. Llama y cuando me llama me dice, Tulio, claro que te están esperando, que tienen hotel para ti allá. Entonces me solucioné el problema. Yo me voy a la motocicleta y cuando entro en la puerta, en la portada de ese hotel, me recibe un dueño parado, llorando con todo su equipo. O sea, una cosa, pero impactante. Yo me quedé como mirándolo y yo, ¿pero qué pasó? Y él así me recibió, como entré yo con ustedes. Me dijo, yo anoche, un tipo muy creyente, me dijo, Tulio, estamos en una muy mala situación. Yo anoche me arrodillé en la cama y oré durante una hora. Y yo le dije a Dios, me tienes que traer a este tipo hasta el hotel para que él se lo cuente a la gente, sea como sea. Y de repente veo que estás entrando por esta puerta. Esto no me lo explico. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces yo ahí sí, como dice uno, miré así como para arriba, para el cielo y dije, ajá, Dios, ¿qué pasa? Me cancelaste la reserva de hotel, me agotaste todos los hoteles en Pereira, todo para que yo llegara a este lugar. Y efectivamente hicimos una crónica muy linda del hotel y todo. Y ese hotel se metió una disparada increíble y tuvo reservaciones durante todo el año, hasta finales del año del 2019, antes de que empezara la pandemia. Acá no se le es llorando, Tulio. Pará, por favor. Que acá no se le es llorando. Pero yo me quedo impactado. Y hay una historia muy linda también que ustedes conocen, el restaurante, que es uno de los restaurantes más premiados en este momento, que se llama Marifuego. Era un restaurante que iba a cerrar sus puertas aquí en Medellín. O sea, imagínense ustedes el restaurante más premiado en este momento de Cocina de Mar, iba a cerrar sus puertas. Y yo iba para un viaje ese día, me levanté y fíjense la casualidad, iba saliendo y por la aplicación de la aerolínea, me dicen que mi vuelo está cancelado un domingo. Y yo a cinco de la mañana. Y eso que me iba a devolver para la cama, me dije, Dios, puedo descansar. Y oigo que suena en el computador un correo. Yo no sé por qué, yo no corro a mirarlo, pero en esta ocasión fui, lo corro, abro el computador y veo que es el dueño de un restaurante que está en Antioquia diciéndome que está escribiéndome para despedirse. Porque ese día, ese día cerraban las puertas a las cinco de la tarde y el restaurante no iba más. Y yo le dije, bueno, espérame que yo subo tipo once de la mañana, me sirves tu mejor plato. Bueno, ese día hice una transmisión desde allá. Y desde ese día, eso se lo pueden preguntar a Sergio, que es el dueño del restaurante. El restaurante empezó a tener filas y filas y filas y filas. Y en este momento es el restaurante más premiado de comida de mar después de dos años en Antioquia. Entonces, miren, uno dice coincidencias, casualidades, pero esto es muy raro. ¿Cómo que cancelan un vuelo y se salva un restaurante? ¿Cómo que se cancelan todos los hoteles de una ciudad? Y de repente yo puedo contar la historia bellísima de un hotel. Es una cosa muy extraña, inexplicable para muchos, pero es absolutamente real. Mágica. Y no solamente eso, las historias tan lindas que tienes de todos tus venteros de la calle, pues los llaman, los callejeros con pedigrí. Andrea, que yo amo lo que has hecho con Andrea, con los de Chuzarrones. O sea, definitivamente eres de una generosidad. Yo sí siento que hay personas que son ángeles y tú llegaste para eso. Y la vida te puso en eso. Qué felicidad tan grande. Imagínate que tú eres tan generoso que yo en pandemia hice con mi hija unos buñuelos estallados y te etiqueté muerta de la risa diciendo, véame aquí los buñuelos coronavirus. Y los pusiste. Y mi hija en ese orgullo decía, mami, mira, salimos en la página de Tulio con nuestros buñuelos estallados. Sí, claro, porque hay que hacer una claridad muy importante. Y yo agradezco tus palabras tan bonitas, pero quiero ser muy claro en algo y se lo digo mucho a las personas. Yo solamente soy como ustedes. Yo soy un comunicador. Realmente quienes hacen la magia es la comunidad. Es que tú lo recomiendas, no es una persona. Que está aquí sentado Tulio. Tú lo recomiendas una comunidad, un ejército, digo yo, de comelones, de personas que realmente están interesadas en el tema de la gastronomía y realmente cada uno de esos participantes, porque yo no puedo decir, yo me niego a las palabras fans o seguidores, yo digo es la comunidad completa. Es decir, son mis compañeros de trabajo, son quienes realmente hacen posible la magia, como pasó ahora en pandemia con Salvo un Emprendedor. Muchas personas me decían, uy, Tulio, qué bueno el dinero que le entregaste a los emprendedores para que se sostuvieran. Yo digo, no, no, yo no fui. Yo solamente hice un llamado y entre todos en la comunidad logramos mantener 70 familias a flote de tranquilidad y simplemente emprendedores durante el tiempo de pandemia. Pero es la gente de la comunidad. Yo solamente hago la invitación, yo solamente soy una persona creativa que sabe cómo decirle a las personas, oye, hagamos esto, pongamos aquello y no sé qué, y se logra, digamos, con una sinergia ahí bastante fuerte y bastante importante. Se necesita una conciencia de servicio como la que tú tienes, un carisma y también una familia convencida de lo que tú haces, porque tienes grandes aliados en la familia, Aleja, Nico, Cami. ¿Cómo es esa familia que se une alrededor de Tulio? Todos terminamos trabajando lo mismo, fíjate. Nico, ahora está muy metido con el tema. Nico, no, no tanto comiendo, no tanto comiendo, no te creas. Bueno, sí, mentira, sí, son bien comelones, pero no, me ayudan más. Empezaron, tienes razón, Beatriz sabe de lo que está hablando, empezaron comiendo, pero fíjate, durante pandemia nosotros vamos transformándonos. Entonces, Nico se está viviendo una ficación. Entonces, estamos metidos por eso, porque él siempre me ayudaba mucho con las páginas y eso. Pero mi hijo Daniel tomó ahora las riendas de todo lo que son aplicaciones, páginas web, y nuevos proyectos, y siempre, entonces, por supuesto, podemos avanzar muy rápido, porque imagínate, la persona que maneja todos estos nuevos proyectos, casual, y justamente vive con nosotros. Entonces, nos da la posibilidad de avanzar rápidamente. Cuando llegó la pandemia, empezamos a hacer recetas aquí en casa, pues obviamente las personas de mis equipos de producción pues no podían salir a la calle. Así que se tomó la determinación y dijo, bueno, Aleja, que es la contadora tal, la esposa, y que cocina, que hace todo. Le tocó por votación que ella iba a ser quien iba a grabar las recetas. Oye, y se ha vuelto. Ustedes no saben, yo todos los días cuando me graba, le digo, Dios mío, o sea, tú tienes un talento para grabar, porque ella sabe exactamente para dónde van mis manos, qué voy a coger, en qué momento voy a probar, y lo hace demasiado, demasiado, demasiado bien. Realmente es impresionante. Todos mis hijos y todo el mundo están como muy conectados y muy alrededor de todo lo que estamos haciendo en estos momentos. Justo antes del chucutrún, ¿cómo es que dices cuando ya quedó lista la receta? Chucutún pa'entro. Chucutún pa'entro. Eso nació ahora con el tema, sí, eso nació ahora con el tema de las recetas corticas, porque yo siempre, yo hace muchos años empecé con las recetas cortas, cuando no se veía, es que muchas personas no saben que Fácil Cocina para los que no cocinan, nació hace 13 o 14 años a la par que nació el programa Gastrosofía y que yo entro al mundo gastronómico como tal. Y Fácil Cocina lo que hacía era, yo lo que hacía ahí eran recetas muy corticas, de 30 segundos, de 40 segundos o de un minuto. Con el tiempo las redes sociales fueron cambiando, se fueron volviendo más canal de comunicación y la petición siempre era hacer recetas un poco más largas. Y ahí encontré yo un camino muy bonito, porque ya ustedes se han dado cuenta, a mí me gusta hablar, así que yo hablo, me expreso, ya no era la receta de un minuto, sino que podía hablar lo que sentía, lo que quería, los consejos, y eso empezó a funcionar muy, muy bien. Pero ahora con el nacimiento de lo de TikTok, mis hijos que siempre están, como te digo, metidos en esto, me venían insistiendo hace mucho tiempo, hagamos estas recetas pequeñas para el público joven de TikTok y por supuesto nació el tema de hacer resúmenes de las recetas largas. Entonces todos los días ustedes ven en las redes que en la mañana sale una receta de 30 segundos para aquellas personas que no tienen tiempo y en la noche, 7 de la noche, 8, 9 de la noche, sale una receta de 10, 12, 15 minutos donde realmente hay una comunicación. Entonces digamos que estamos tratando de aportar por todos lados, ¿cierto? Al que le gustan las recetas largas, al que le gustan las corticas. Cuando terminábamos las corticas, yo un día dije por chiste, porque mi abuelo y mi madre decían así, españoles ellos, y decían, cuando yo estaba chiquito, no sé, goce, decían, bueno, dale, chucutún para adentro. Y yo dije, eso es lo que voy a... Es la firma. Eso es lo que voy a tocar. De hecho, cuando lo dije, lo dije por primera vez, aquí en mi familia todos decían, eso no suena muy bien y mira lo que pasó esto, se volvió una locura. Ahora la gente me saluda. ¡Hey! Chucutún, chucutún. Y yo, está muy bien. Tulio, tú sabes que Bea, mejor dicho para la cocina, es pocotón, pocotón. Pero no... Pero entonces es a lo que te iba a preguntar, ¿qué recetas has hecho? Una que le enseñó la semana pasada o hace dos semanas, de un salmón envuelto en papel aluminio y él lo puso en la sanduchera, pero yo lo puse en el hornito con hojas de romero. ¡Ay! Estás más pinchada, estás más pinchada. Sí, sí, lo hice. Sí, es que lo que yo busco es eso, decirle a las personas, mire, porque hay personas me dicen, yo no sé ni prender la estufa, yo digo, tienes una sanduchera, listo, vamos a meter ahí un salmón, a ver qué pasa. Todo eso ha ido naciendo, hay muchas cosas, obviamente, entre las recetas, hay muchas recetas que me enseñan, hay muchas recetas que yo recuerdo del pasado, hay muchas recetas que busco en libros, pero también hay muchas recetas y muchas técnicas también que simplemente se me ocurren o nacen o como una de las mejores, mi esposa en estos días me dijo, oíme, si hay mac and cheese con pasta, ¿por qué no hacemos un rice and cheese? Y yo la miraba y le decía, pero estás hablando en serio. Sí, claro, porque es más fácil con arroz, pero lo mismo, y claro, hicimos la receta y fue espectacular, como en estos días hice el mejor helado del mundo, pues por decirlo de alguna forma, o la receta se llama así, y después ella me dijo, no, házmelo por favor con un ron colombiano y con pasta para recordar mi niñez, y quedó, quedó absolutamente espectacular. Entonces, fíjate, la receta viene de muchos lugares, pero en lo que buscamos sobre todas las cosas, no es que sean cosas rebuscadas, no se trata de una vaina rara, no, no, se trata realmente de que no te dé pereza, como que tú digas, hey, si hiciera que un salmón en sanduchera puede funcionar, es que la primera vez, yo lo metí, yo lo metí en papel aluminio, porque la primera vez, ustedes saben que el salmón es muy invasivo, la primera vez que lo hice, lo hice solo en la sanduchera, y me tiré la sanduchera, porque después el olor del salmón no lo sacó nunca nadie. Y aleja que venojada, Tulio, nos tenemos que ir, pero antes de irnos, alza tu mano derecha, por favor, alza tu mano derecha, y promete que vas a venir. Pero por supuesto, claro que sí, pero prometidísimo, Dios los bendiga mucho. Qué rico verte y oírte, amén. Te mandamos un abrazo muy grande. Dios los bendiga mucho. Gracias, y llegó Loliando a su fin. A su fin por esta semana, qué rico terminar con la energía de Tulio, qué rico compartir con ustedes y recordarles nuestra programación el día de hoy, especial en el Día de la Memoria y solidaridad con las víctimas a las ocho de la noche y a las nueve, la proyección de Ciro y yo, imperdible. Gracias por acompañarnos. Recuerden, por Telemedellín, aquí te ves y se cuidan mucho. cuidemos a los demás. Nos vemos el lunes, cuatro y media de la tarde. Descansen, tapabocas.